He decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón Yo te lo doy Señor Sin que haya nada Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Me produce paz y me hace ser feliz Llena mi alma He decidido Señor Agradarte a ti Mi corazón Se han endurecido A causa de los años Que no he estado contigo He desviado lentamente Mi mirada A cosas vanas Y poco a poco voy tratando de ignorar Que tú me llamas He sentido muchas veces Tu llamado Tu llamado Y me hago el sordo Para que pueda pensar Que no he escuchado Pero en las noches me despelo Y no lo niego Envuelto en llanto Porque sé que mi Señor Jamás será burlado He decidido He decidido abrir mis puertas Hacia ti Hacia ti Toma mi corazón Yo te lo doy Señor Sin que haya nada Sin que haya nada Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Y ama mi alma Mi Señor Ya no resisto Extraño los fomentar Arrepentido Y me di cuenta mi Señor No he sido bendito Decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón Yo te lo doy Señor Sin que haya nada Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Que me produce paz Y me hace ser feliz Y ama Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Me produce paz Y me hace ser feliz Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Señor 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 Gracias por ver el video